Hola profes, en el anterior tutorial os expliqué cómo empezar a utilizar el gestor de tareas de Google. Bueno, pues en este tutorial lo que voy a es a explicaros cómo podemos crear las tareas en nuestro calendario directamente vinculadas a un correo que hayamos recibido en nuestro Gmail. Bueno, pues como anteriormente me voy a ir a el Gmail que yo tengo con otro usuario. Y resulta que en este Gmail mi compañera, mi jefe de estudios, mi director, en este caso me han mandado un correo que me dice oye Bego, ten cuidado que la fecha límite para entregar el plan de innovación pedagógica y competencia digital es para el próximo día de noviembre. Imaginaros que en este correo además me puede venir algún adjunto como una plantilla del documento o me pueden venir unas instrucciones concretas, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas veces nos quejamos de que nos llegan demasiados correos y tenía que hacer esta tarea, resulta que se me ha olvidado. Entonces mi jefe o mi jefa me tiene que volver a mandar un recordatorio con lo cual sigo quejándome de que me llegan muchos correos. Entonces si yo entrego las cosas en fecha, pues me voy a ahorrar el que me tengan que llegar tantos correos de recordatorios, ¿verdad? Porque no he entregado la tarea en fecha. ¿Cómo voy a evitar no entregar algo en fecha? Pues precisamente lo que voy a hacer es aprovecharme de la integración que tiene Gmail con tareas y con calendario para que no se me olvide entregar esta tarea. Bueno, pues me dice que la fecha límite es el 10 de noviembre. Bueno, pues lo que voy a hacer es que desde aquí le voy a dar estos tres puntitos y fijaros que me permite crear un evento. Pero es que también puedo, aquí arriba, fijaros, puedo añadir a tareas, que es exactamente lo que voy a hacer. Entonces si yo quisiera, si aquí me están convocando a una reunión, lo que voy a hacer es crear un evento. Pero como en este caso yo lo que quiero es crear una tarea, que es lo que me están pidiendo en este correo, fijaros que tengo aquí el icono añadir a tareas. Y veis que se me abre automáticamente el menú de la derecha de tareas. Y por defecto me lo ha metido en mis tareas. Pero imaginaros que esto se ajusta a una lista de tareas muy concreta. Bueno, pues de entrada me ha creado aquí la tarea, le voy a dar a editar. Y resulta pues que no, pues no pertenece a mis tareas, pertenece a otro tipo de tareas. Bueno, pues de momento lo voy a mantener. Voy a añadir una fecha de una hora. Me dicen que el límite es el día 10 de noviembre. Pues bueno, pues yo para curarme en salud voy a intentar que esté un poquito antes por si acaso. Y le voy a poner fecha del día 6. O si queréis le ponéis la fecha del 9 del día. Ya cada uno que se organice. Vale, a mí me gusta ponerme las tareas un poquito antes para asegurarme que entrego en plazo. Bueno, pues le voy a dar al día 6 y me voy a poner pues una hora. Y le voy a poner que a las 13 horas, por ejemplo. Voy a cerrar este menú. Y ya tengo aquí, le voy a dar a aceptar. Bueno, pues ya tengo creada la tarea. Le voy a dar aquí a la flechita atrás para que se me grave la tarea. Y ahora lo que voy a hacer es voy a crear otra lista porque no pertenece ni a la asignatura, ni tutoría, ni a la secretaría. Pues voy a crear una lista y voy a poner, le voy a llamar innovación. Y en este caso no tengo ahora mismo aquí ninguna tarea, pero me voy a ir a mis tareas. Voy a recuperar esta tarea y le voy a decir que no pertenece a mis tareas, sino que pertenece a mi función de innovación. Bueno, pues simplemente la cierro y ya tengo creada la tarea. Entonces, ¿yo ahora qué voy a hacer? Me voy a mi calendario y fijaros que aquí tengo la tarea que he creado automáticamente desde un correo electrónico. Y fijaros que me dice ver correo relacionado. Si yo tengo dudas de, oye, pues fíjate, pues no me acuerdo de qué día mandaron este correo, quién lo mandó, no me acuerdo, pero sé que aparecían las instrucciones. Si yo simplemente me he creado la tarea en el calendario y no lo he vinculado a un correo electrónico, ahora me tendré que ir al correo, buscar el correo, ver la información y demás. Pero si yo creo directamente la tarea desde el propio Gmail, desde el propio correo electrónico, fijaros que esto tan útil, ver correo relacionado. Entonces, si yo pincho aquí, se me abre automáticamente otra pestaña con el correo en concreto en el que yo recibí la orden y las instrucciones y los adjuntos o lo que fuera correspondientes a esta tarea. Esto me va a permitir gestionar muchísimo mejor mis tareas, mis funciones y cumplir los plazos que me han pedido. Porque si todos cumplimos con los plazos, nos vamos a poder evitar que nuestros jefes o nuestras jefas nos bombardeen con correos de recordatorio porque no entregamos las cosas en fecha. De acuerdo, entonces fijaros que es muy útil poder crear tareas directamente desde nuestro Gmail. Y ya habéis visto que también podemos crear eventos. Bueno, pues creo que tengo poco más que explicaros de la tarea. Quería enseñaros algo también. Antes había visto algo. Ah, vale. También fijaros que cuando hemos creado una tarea, podíamos poner que fuera una tarea repetitiva. Imaginaros que yo en tutoría, pues tengo que añadir una tarea que se repita todos los años, como puede ser dar o que mi alumnado tenga que rellenar siempre a primeros de curso la ficha de estudiante. Bueno, pues le voy a añadir fecha y hora y voy a decir que esto es siempre la primera semana de curso, pues le voy a poner el 14. Y le voy a decir a repetir y le voy a decir que cada año el día 15 de septiembre, el 14 de septiembre, aceptar. De esa manera, claro, no me está dejando que ponga una fecha pasado. De acuerdo, es el problema que me está dando. Pero sí que puedo organizar una fecha futura. Entonces ya veis que me permite crear una tarea que sea repetitiva y yo puedo decidir cada cuánto tiempo se va a repetir. Si cada día, cada semana, cada mes, cada año. De acuerdo, incluso le puedo poner la hora a la que se tiene que repetir esa tarea. Imaginaros que yo quiero que no se me olvide y me la voy a poner para las 9 de la mañana. Le voy a dar a cerrar. Y ya tengo aquí creada esa tarea y fijaros que ya está aquí. Y ahora cada 3 de noviembre me va a aparecer esa tarea para que no se me olvide que le tengo que dar a mi alumnado la ficha de tutoría. Un ejemplo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os resulte de utilidad. Gracias.